Buenas cabros de YouTube, aquí el TioSkult en un nuevo video donde, día lunes, íbamos a tener ese suban el diario El Desarrollador Victoria, pero, ¿cierto? Los desarrolladores se están tomando vacaciones, así que dije, bueno, tengo que rellenar con algo, y qué mejor que aquí un diario El Desarrollador, de los muy pocos que hay a propósito, de el juego Manor Lords. El Manor Lords, para aquellos que no lo conozca, tengo un video explicando, ¿cierto? De qué se trata, de cómo son las cosas, obviamente aquí lo vamos a ver más en detalle, porque es información fresquita, directa, de la fuente, pero voy a revisar, ¿cierto? El video que tengo subido en el canal de los juegos, por lo que estoy muy emocionado, y ciertamente estoy muy emocionado porque estoy leyendo aquí Manor Lords, aplicaciones de prueba abierta, eso va a ser al final, así que lo vamos a leer de a poquito, y es aquí, hacer juegos es rápido y fácil, a menos que quieras hacerlo bien. Este señor se ha tomado su tiempo, y a propósito, el que no conozca, es solamente un desarrollador el que está haciendo el juego, así que, no es pega fácil, la verdad. Entonces, bueno, vemos el juego como lucía en el 2020, y ahora como luce en el año 2022, luce mucho, mucho mejor. Dice aquí, ha pasado más de un año y medio desde que decidí retrasar el lanzamiento y modificar partes importantes del juego. En este post, intentaré resumir los cambios más significativos, en lo que he estado trabajando y en lo que está por venir. Muy bien. Bien, se me había olvidado hacerlo un poquito de zoom, pero podemos continuar. ¿Qué cambió en Manor Lords? Sistema de parcelas residenciales. Podemos ver una imagen, entonces, de unas casitas, que tienen ahí un patio hacia atrás, tiene un cobertizo, hay como una especie de lugar para dejar los materiales, y la ciudad se llama Wayford. ¿Sí? ¿No como Watford? No, no, no. Wayford, sí, no, sí, no. Antes de este cambio, hiciera lo que hiciera, no podía hacer que las ciudades parecieran tan reales como quería. Esto se debió en parte a la falta de integración entre las casas y su entorno. Después de estudiar los diseños de los asentamientos medievales, así como las imágenes de los drones, decidí probar y adaptar la mecánica que estaba usando para la colocación de campos orgánicos y aplicarla para formar zonas residenciales. Eso lo habíamos visto en un video gameplay en el canal oficial de Manor Lords, donde uno seleccionaba cuatro puntos del espacio, del plano, mejor dicho, y, es cierto, hacía una granja. En este caso parece que iba a ocuparlo para hacer casas. Entonces, dice aquí, si alguna vez escuchaste acerca de los complots de purgaje medievales, esto es lo que me inspiró. Ah, y vemos un plano, ok, un plano antiguo, me imagino, de la época medieval, más un dibujo, podemos ver entonces que están las casas, ¿cierto? Tienen su patio, tienen algunas plantaciones, después están las casas más grandes, que obviamente ocupan más espacio, son las casas de mayor nivel. Y podemos verlo aquí en el juego, que se ve francamente extraordinario. O sea, este juego está siendo hecho en el Unreal Engine, no sé cuál de todos, lo más probable es que el último. Así que se ve extraordinario, ojalá después la pobre tarjeta gráfica del tío Skull sea capaz de soportar tales gráficos. Pero dice aquí, actualmente colocan las parcelas residenciales colocando cuatro puntos, lo que les mencioné, y los bordes intentan adaptarse a los caminos circundantes, creando formas más orgánicas. En los patios traseros, si deja suficiente espacio, hay espacio para extensiones del patio trasero, huertas, cobertizos, paracabras y galleneros. Muy bien, cosas generales, lo que uno esperaría encontrar en una ciudad medieval. Y por favor, miren qué detalle las casas, ¿no? Ahí el marco de la puerta con una piedra de distinto color, las casas de arriba, ¿cierto? Con madera, los soportes debajo de la estructura. O sea, sí, no, extraordinario. Me encanta esta, ¿cómo se llama? Esta estética medieval que está siguiendo el juego, y bueno, de hecho lo habla un poquito después. Dice aquí, ciudad de juego tardío y conversiones artesanales. Pasé por muchas iteraciones de ciudades de juegos tardíos, o sea, del late game, como se dice. Prové la generación de procedimientos, o sea, la generación, no se llama de procedimientos, sino como la generación, como procedimientos, como que va de a poquito. Dice, pero terminé usando un enfoque más estándar con edificios aleatorios, pero fabricados. Me parece bien. El juego se hace bastante, bastante bien, la verdad. Me gusta cómo se ve la ciudad, es muy... Quiero decir orgánico, pero la verdad es que está fabricado. Pero a lo que voy es que se nota que la ciudad estaba planeada a medida que crece. ¿Qué es lo que pasaba con la ciudad europea, cierto? Eran, obviamente, pequeños poblados, y después con el tiempo se fueron agrandando, pero sin un plan en general. Entonces, uno nota, obviamente París, por ejemplo, es un contraejemplo, que ellos sí diseñaron la rotonda y qué sé yo, pero en la zona histórica es donde son más desordenadas las calles meramente por esto, que las ciudades fueron creciendo a poquito. Pero dice aquí. Sin embargo, otro tema que abordé es que en una ciudad de late game, los edificios de producción de alto nivel, como panaderías y sastres, estaban ubicados en las afueras, porque se colocaron en último lugar. Tiene sentido, las desbloquearon al final. Las conversiones artesanales significan que después de actualizar su terreno residencial a un cierto nivel, puede convertirlo en un taller artesanal, cervecería, herrero, sastre o zapatero. Esto significa que los puestos de trabajo de alto nivel permanecen en el mismo centro de la ciudad. También bloquea a los artesanos de cómo designas a los campesinos normales para trabajar, ya que se apegan permanentemente a su profesión. Eso no lo entendí muy bien. ¿Bloquea a los artesanos de cómo designas? Ya, eso va a ser algo que vamos a ver más tarde, yo me imagino. Pero dice aquí. Sin embargo, no te acostumbres al estilo arquitectónico. Más sobre eso, a continuación. Tameños de región. Manor Lords comenzó originalmente como un juego de estrategia en tiempo real medieval más o menos clásico. En 2018 tenía una cuadrícula, una niebla de guerra y en la cámara similar a lo que puedes ver en la serie de Age of Empires. Pero lo que realmente quería era hacer que la ciudad se viera y se sintiera más reales. Medecisa era la cuadrícula, la niebla y dividía el mapa en regiones. Pero dado que la cámara estaba baja, las regiones también eran bastante pequeñas. Esperaba que fuera interesante trabajar con el espacio limitado. Podemos ver aquí una captura del juego en sí. Ojalá podamos verlo rápidamente. Donde se demarca, cierto, la zona roja donde está la región actual de este juego. En este caso es Left Tam. Dice, a principios de 2020, los tamaños de las regiones eran más o menos simbólicos. Como juegos como Northgard. Yo no he jugado a Northgard, me gustaría jugarlo. Es uno que tengo en el radar hace harto rato. Así que, si les gusta, puede ser que el tío Skult ahí haga un pequeño gameplay. Pero claro, vemos un pequeño poblado, un poblado minúsculo. Un par de casas y un leñador. Una cosa pequeña. Y es aquí. Una y otra vez durante las conversaciones con la comunidad. Y más tarde con los primeros probadores cerrados que dieron su opinión. Quedó claro que la gente esperaba más realismo. Seguía agrandando las regiones. Es por lo que, en efecto, la cantidad de regiones se estaba reduciendo. Bajamos de 50 a alrededor de 11-12. Hay espacio para hacer mapas más grandes. Pero eso lo dejo para una actualización posterior. Tenga en cuenta, sin embargo, que debido a la funcionalidad del juego y las limitaciones técnicas, nunca será uno a uno en el mundo real. Por lo que esos 4 kilómetros cuadrados de paisaje están destinados a representar un área más grande. Ah, ya, ok. O sea, quizás dice 4 kilómetros cuadrados el juego, pero son más pequeños. Y, bueno, dice aquí. Vista aérea de una región de inicio después de los retrabajos. Trabajo en progreso. Trabajo en progreso. No soy muy fanático como se están viendo los ríos. Pero es una cuestión enana. O sea, me gustaría ver ríos de distinto caudal. Ciertos ríos más grandes. Después que, de cierto, se bifurquen en ríos más pequeños. Pero, por lo menos, lo que está me gusta. Dice aquí. Libertad de movimiento de la cámara y niveles de zoom. Y podemos ver ahí un GIF. Otra solicitó muy desafiante de los primeros evaluadores fue liberar la cámara. El problema técnico proviene del hecho de que ya podías acercarte bastante. Así que ahora tenía que intentar que el juego se viera bien de cerca, medio y lejos. Mientras todo estaba optimizado. Es como dirigir el arte de tres juegos a la misma vez. Efectivamente. O sea, lo muy importante es que el juego se vea bien para mí de cerca. O si, por ejemplo, hay estrategia de lejos. Lo importante es que pueda correr en los computadores. Pero no puedes tratarlo como tres juegos o no está optimizado. Por lo que se trata de ser creativo con la complejidad del shader de terreno. En un juego como este, el terreno cubre toda la pantalla del jugador. Cuanto más grande el área cubierta por el objeto, más costoso es representarlo. Ya que ahí tienes que calcular todos los ingeniosos trucos de sombra. Además, las texturas del terreno cambian a lo largo de las estaciones. Y pueden verse influenciadas por el jugador durante el juego. Además, normalmente volteas árboles lejanos a vallas publicitarias planas. Ah, ya no. Eso se refiere como si las cosas están lo suficientemente lejos y ya dejan de ser un objeto del juego. Y es solamente una imagen así como lo más parecida posible a la realidad. Pero siendo una imagen, no necesita tantos cálculos de computador. Entonces obviamente libera mucha memoria. Y dice aquí. Liberar la cámara significa que puedes ver los árboles directamente desde lo alto. Para resolver esto, usé una técnica desarrollada por Ryan Brax. Para Fortnite en realidad. Llamada impostores octaedros. Octahedrales. Impostores octahedrales. Pero con las estaciones dinámicas fue un gran dolor de cabeza adicional. A estos pájaros les encantaba fallar. Ya eso yo leí en inglés, me dice glitch. Como glitch de falla. Pero se refiere como a una falla gráfica del juego. Dice aquí. Reducir el periodo de tiempo y la región para unificar el estilo visual. Cuando comencé el proyecto, no estaba muy seguro de dónde terminaría. Siempre dije que está inspirado en la historia. Y puedes ver el primer trailer de anuncio que es una gran mezcla de estilos y épocas. Quería algo similar a Age of Empires. Donde a medida que desbloqueas tecnologías, tus soldados y edificios cambian de aspecto. Sin embargo, esto terminó pareciendo muy complicado para cualquiera que esté parcialmente interesado en la historia. Incluso en el trailer de 2021, puedes ver tanto a los caballeros con armaduras de placas. Como a los mercenarios de estilo vikingo. Tenía que ser resuelto. Y costó mucho tiempo y esfuerzo volver a trabajar en esto. Al final, después de consultar con la comunidad. Decidí que los finales del siglo XIV y el Sacro Imperio Romano Germánico. O al menos la región de Frasconia. Encajarían bastante bien. Así que lo seguí. Todavía está inspirado por. Pero definitivamente es menos caótico y anacrónico. Entonces obviamente toma en cuenta ya un periodo establecido. Dice aquí, finales del siglo XIV, el solo año 1300. Y el Sacro Imperio Romano Germánico. Que de sacro, ni de imperio, ni romano tenía nada. Muy bien. Dice aquí, reelaboración completa del arquitecto. Esto es lo que estaba mencionando anteriormente, que las cosas iban a cambiar. Dice aquí, Oh, podemos ver una imagen en pantalla completa. Y de hecho aquí una persona haciendo un T-Pose. Dice, actualmente Jacob me ayuda, me dibuja, digo, los diseños y yo hago los modelos en 3D. Podemos ver, obviamente una iglesia, o espero que sea una iglesia. Podemos ver las cruces, ¿cierto? Las maderas que están como medias podría. Unas maderas que no son madera. Las tejas que están, obviamente ya gastadas por el tiempo. Pero muy bonito. O sea, si este es el nivel de detalle que estamos teniendo, al estar tan de cerca en el juego. O sea, ya no me quiero ni imaginar cómo se verá una ciudad así realmente, de como dice el juego tardío. No, o sea, la verdad es que estoy sorprendido. O sea, me encanta el nivel de detalle que le prestan este tipo de cosas. Porque al final siempre hacen que el juego se sienta más vivo. Yo creo que eso es lo más importante. Y que muchas veces falla en otros juegos. Donde no toman esta tensión al detalle. Y finalmente hacen que el juego parezca demasiado prefabricado. Como que la cosa es demasiado estéril. Este tipo de cosas me gustan. A mí yo siempre lo he valorado. Y obviamente hacer modelos en 3D es una cosa que escapa completamente de mi habilidad. Así que valoro mucho eso en el juego. Dice aquí. Reelaboración completa del personaje. Paralelo a esto, me moví a los personajes. He estado muy obsesionado con la optimización del juego. Y muchos de mis modelos de personajes eran toscos y muy bajos en polio. O sea, muy pocos poli... Y así polinomio. Nada que ver, señor, señor. Estoy loco. ¿Poliedros? No sé. Definitivamente no planeé modelar dedos individuales. Como pensé que nadie lo vería nunca en un juego de estrategia. Seguí pensando en esto desde que Mac, del canal Worth a Buy, lo mencionó en su reacción después de que publiqué el trailer de anuncios. O sea, alguien efectivamente dio un feedback al señor. Saben que sí, nos estamos fijando en los dedos. Para esto tuve la suerte de conocer a Marcos. Un artista de personajes de juegos de gran nivel. O sea, triple A, con los juegos que se gastan muchas lucas. Que anteriormente tuvo la oportunidad de trabajar en personajes para Kingdom Come Deliverance. Que le estaba feliz de llevar a los personajes a otro nivel. Este otro juego, no sé si es de estrategia. Pero sí creo que es uno de en primera persona y es bastante interesante ese también. Y obviamente también es medieval. Dice aquí. La comunidad en el canal de historia en nuestro servidor de Discord, The Manor Lodge, nos guió por la precisión histórica. Como un miembro experto. E.O.L. Que sacrificó su tiempo para dibujar el arte conceptual sobre cómo la armadura aún podría ser buena para la progresión del juego, pero también históricamente precisa. Entonces dice aquí el ejemplo para los soldados. Entonces vemos primeramente un soldado que está sin casco, tiene solamente una lanza, unas cosas de cuerito. Después pasa a un soldado que ya tiene un casco medieval temprano. Cierto, tiene otros trajes, ya tiene protección en las piernas. Después pasa a otro caballero que está un poquito más de armadura. Perdón. Y finalmente llegamos a un caballero que ya está completamente con armadura. Tiene ahí un penachón, creo que se llaman. No me acuerdo muy bien. Bueno, la arma es la misma, pero me imagino que quizá pueda cambiar alguna persona. Pero obviamente uno se da cuenta que ve este primero, como que le faltan muchas cosas y después ve el último y es como, ah, ok, ya es de juego tardío. Dice aquí. Esto incluye rostros y peinados. A ver. El trabajo de Marco fue principalmente sobre ropa y armaduras. Antes de los cambios, simplemente usaba cabezas escaneadas en 3D compradas en línea. Parecían bastante bien, pero había una cantidad limitada de ellos. Y a menudo parecían demasiado jóvenes o tenían cortes de pelo de aspecto moderno. Ahí anda una persona con muy canon. Deseché lo que tenía aquí y probé con otro flujo de trabajo. Generé fotos con la cabeza con inteligencia artificial de aprendizaje profundo, lo que me permitió seleccionar y elegir caras que serían más adecuadas. Luego usé el software Character Creator para convertirlo en modelos 3D de manera eficiente. El beneficio aquí es que tiene una topología de textura unificada, por lo que intercambiar texturas y modelos aleatoriamente para crear una multitud de variaciones únicas. Muy bien. Luego agregué cabello, digo, como una malla separada y nuevamente seguí la guía de la comunidad sobre qué peinados eran populares en ese momento. Ya no sé cómo sabrán tanto de eso, pero ok. El efecto de todo es la repetición menos obvia en cómo se ven los campesinos. Y si quiero, puedo generar fácilmente más variaciones. Y podemos ver una imagen que está un poco pixeleada. No sé si hay problema de mi internet o es la imagen que subió el señor desarrollador. Pero claramente podemos ver peinados distintos. No sé si la persona que tiene ahí un tenedor grande tiene un corte hacia lo monje, ¿cómo se llama? Lo monje alemán. Pero bueno, una cosa sí que está pasando muy piola es que vemos que los campesinos tienen distintas armas. Entonces está este señor con orca, creo que se llama. No estoy seguro. No me marjo muy bien con este tipo de cosas, pero bueno. Hay otras personas que tienen un asadón. Hay un arquero. De hecho, hay muchos arqueros atrás. Y obviamente todo se ve distinto y cada uno tiene su cara distinta. Dice aquí, sistema de reclutamiento. Cuando publiqué el avance del anuncio de juego en 2020 Man of Lords era un juego mucho más simple. Todavía no había pueblos de juegos tardíos. Nunca esperé que el jugador llegara a una población lo suficientemente alta para grandes batallas. Así que las únicas unidades que estaban en el juego todo lo que ves en el trailer de 2020 eran mercenarios. Lo que probablemente te sorprendería hoy es cómo se engendraron también. Ah, claro. O sea, bueno, lo dice engendraron, pero se refiere a cómo se crearon. Y era creando ciertos campos de reclutamiento. Tenía razones para ello. La primera era los límites de población. Pero también quería que el jugador tuviera múltiples formas de desarrollarse económicamente en lugar de solo buscar hierro y hacer una tonelada de armas. La riqueza como único requisito para contratar unidades ayudó a lograrlo. Sin embargo, más tarde me convencieron de cambiarlo por completo. Los jugadores realmente querían enviar a sus campesinos a la batalla. Sí, yo creo que ese era un punto a favor que tenía a manos lords que quizá no se dio cuenta el desarrollador. Porque, por ejemplo, en juegos como Age of Empires los soldados se crean, digamos. No se transforman ni se destruyen. Solamente se crean. Entonces es raro porque tú tienes tu población, ¿cierto? De aldeanos. Y en teoría son estos mismos aldeanos los que van a pelear. Entonces tú esperarías verlos, ¿cierto? En la batalla. Y obviamente si son solamente mercenarios como que pierdo un poco eso. Decir, ah mira, tengo una población y empiezo a crear más unidades y alguna de estas personas las asigno para que sean soldados entonces tengo un ejército profesional. Esas cosas como que a uno le gusta ver y quizá el desarrollador no se dio cuenta. Entonces, bueno, es aquí. Por lo tanto, agregué un sistema de reunión de milicias y un sistema de séquito personal. Eso creo que lo habíamos visto en un video, si no me equivoco. Pero claro, ahora podemos ver los soldados que están todos con escudo, unos con unos cortes medio chistosos. ¿Cierto? Tienen sus lanzas. Hay una persona que lleva la bandera que eso, ustedes saben, las banderas a mí me gustan. Y atrae obviamente unas personas con unas hachas pero la mayoría, ¿cierto? Son lo que vendría siendo la línea de lanceros. Dice aquí. Editor de séquito y su reelaboración. Podemos ver entonces nuevamente una imagen del juego como era en el 2021 donde seleccionaba cierto personaje. Voy a mostrar esa imagen en pantalla porque la verdad yo no la puedo leer muy bien. Pero obviamente después vemos la del 2021 y claramente un poco más avanzada. Nos muestra niveles. Ojo. Nos muestra niveles de cosas que podemos desbloquear. Y obviamente tenemos creo que distintos tipos de personas. O sea, nosotros guardamos este tipo que tiene más armadura, que tiene, no sé, estos colores que sí. Y podemos guardar distintos prefabricados, si se quiere, de los soldados. Dice aquí. La primera versión del Rechinio, que es como el séquito, tenía dos problemas importantes. Uno es la falta de precisión histórica que ya mencioné. Y otro fue la unificación de equipos. Inicialmente, hice el sistema de personalización para que elijas un arma, por ejemplo, una espada o un hacha de guerra. Y crearía efectivamente una unidad de espadas chinas o hombres con hacha. Tal unificación no estaba realmente en el espíritu medieval. Después de algunos debates, decidí, finalmente optar por la variedad sobre la unidad y el juego instantáneamente se volvió más auténtico. Sin embargo, esto limitó algunas personalizaciones, ya que no había una unidad de espadas chinas con un solo tipo de casco. Más variedad y aleatoriedad, menos personalización, pero más autenticidad. Yo creo que ya nos damos cuenta un poquito del matiz que quiere seguir este creador, que es la autenticidad sobre todo. Incluso pasando a llevar lo que es la diversión de jugar, porque obviamente igual uno puede decir, mira, en verdad me da lo mismo si este casco no existía realmente en el siglo XIV, pero yo quiero verlo en el juego. Entonces probablemente dé alguna opción o si es que el desarrollador da para hacer mods. No, probablemente es que hagamos un mod. Es lo que esperaría yo por lo menos. Pero, interesante, podemos seguir. Sin embargo, dejé espacio para futuras especializaciones. Tipo de armas divididas en categorías, tipo aún en proceso por ahora, pero están planeados para ser mixtos. Armas de hasta largas, armas de hasta cortas, infantería pavés, caballería. Además, simplemente, en progreso, un sistema donde la armadura se pueda actualizar individualmente por miembro, dando aún más individualidad a los soldados. Sin embargo, sigue siendo un trabajo de progreso. Y eso yo lo había visto en otro juego anteriormente, que no sé si ustedes estén familiarizados, pero yo me acuerdo cuando era chico compré un juego que se llama Esparta. Esparta era un juego que vendían en el Feria Mix. No me juzguen, yo solamente los compré. Y claro, tenía la gracia de que cada personaje podías personalizar su equipo. Algo similar a lo que pasa en Menos Fuad, pero obviamente a una escala un poco más pequeña. Entonces, por ejemplo, yo quiero que esta persona tenga una espada, espada nivel 1, ya habían tres niveles. Yo quiero que este soldado en particular tenga una espada nivel 1, un casco nivel 2 y armadura general nivel 1. Entonces, tú tenías esa persona que tiene ese tipo. Y después decías, eh, mire, yo ahora desarrollé casco nivel 2, entonces voy a hacer que esta persona tenga casco nivel 2, espada nivel 1, y qué sé yo. Pero tenía al mismo tiempo dos personas con uno que tenía el equipo un poco más viejo y uno que tenía el equipo más nuevo y se notaba ese cambio aparte en el juego. Entonces, tú inmediatamente sabías quién era el que podías enviar como más tranquilamente a la batalla porque sabías que iba a resistir más por la armadura, por la arma, etc. Entonces, esa cosa a mí me pareció bastante genial porque, como decía, es un tipo de personalización que escapa a lo que está normalmente en los juegos, que tú creas una unidad y esa unidad es siempre la misma unidad independiente de la tecnología y todo. Entonces, me gusta ver este tipo de cosas. Insisto, esta atención al detalle es fenomenal. Cambios de combate. Si has visto el trailer de la batalla, conoces todas las características en las que he estado trabajando. Sin embargo, puede que no esté claro para algunos que ninguna de estas características existía en el momento en que publiqué el primer anuncio. Si te lo perdiste y obviamente nos muestra aquí un video en YouTube, ustedes pueden ir a verlo después de ver este video. Pueden visitarlo, cierto, en el canal de YouTube de Manor Lords. Y esto fue obviamente en el año 2020, si me equivoco. Así que muy bien. Y si tienes curiosidad, así es como lucía el combate antes. Nota, el mapa es un mapa de prueba. No estará presente en el lanzamiento de acceso anticipado. Así que vamos, es un video cortito, podemos verlo de inmediato. ¡Suscríbete al canal! 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 y bueno entonces ahí está el video y la verdad es que me gustó esa mezcla de la música porque a propósito, si se fijan es un mapa del desierto y los personajes se llamaban cruzados, entonces quizás muy, muy, muy aquí tema teoría quizás el desarrollador quiere tirar un DLC probablemente o una actualización donde uno pueda jugar en las cruzadas, eso me parecería extraordinario, y si obviamente no lo quiere hacer y están los modders que los modders lo hagan entonces continuamos la edición de finalizadores ocasionales y animaciones con captura de movimientos sincronizadas realmente ayudó, pero me aseguré de mantenerlo minimalista y no exagerado ya sé que a muchos fanáticos de Total War no les gusta que las unidades esperen su turno ya que sus animaciones deben sincronizarse y eso es verdad que ustedes saben que yo he jugado Total War en el canal es fome ver cuando las cosas son automáticas y tú a veces cuentas ah, están preparando el juego para mí no es algo orgánico es lo que pasa por ejemplo en el Jurassic World Evolution donde las peleas como que por un momento paran los dos animales cuando están peleando y después se pone una animación que tú sabes que fue trabajada individualmente entonces eso es fome verse aquí más reelaboraciones de animación después de que Marcos trabajara en los nuevos modelos de personajes tuvimos que ajustar a los esqueletos de animación una base que usas para animar a los personajes utilicé el sistema MoCap o sea Motion Capture de mis amigos para capturar el movimiento y lamentablemente debido a que es más una solución económica creó algunas ubicaciones de hueso menos que perfectas que tuvieron que corregirse manualmente desafortunadamente esto significó que muchas animaciones se rompieron porque la longitud de los brazos cambió esto todo tenía que arreglarse manualmente al final todas las animaciones de juego se grabaron de nuevo y la mayoría de ellas tuvieron que modificarse manualmente me tomó una eternidad y todavía me encantaría volver a visitar algunos de ellos pero me temo que no tendré suficiente tiempo tal vez con los nuevos fondos pueda encontrar alguna ayuda más sobre eso más adelante podemos ver entonces aquí un gif la limpieza y los ajustes interminables de MoCap no son lo que más me gusta hacer y vemos un soldado que está como pegando ahí recibe un par de par de estocadas debe ser fome es cierto arreglar eso uno a uno ¿cómo se juega? microgestión agricultura en marzo de 2021 comencé a reunir un pequeño grupo de probadores en Discord comencé con mis amigos cercanos otros desarrolladores de juegos que estaban interesados en ayudar y los moderadores de Discord que hicieron mucho trabajo para mí administrando la comunidad allí en total fueron unas 20 personas otro comentario importante de ellos fue que el sistema de cultivo era demasiado repetitivo y micro pesado básicamente lo que tenía es un sistema de tres elementos la granja de bueyes para arar un campo para sembrar y cosechar y un granero para transportar y almacenar el trigo esto significaba que si un jugador tiene 10 granjas cada año de juego tiene que microgestionar a los campesinos para arar los campos luego sembrarlos luego cosechar y cada campo se maneja por separado fueron muchos clics aquí tuve que probar varios sistemas pero que terminamos en un edificio central de granja empleas a los trabajadores allí y ellos hacen lo suyo automáticamente sin embargo puede establecer la prioridad de cada campo y el tipo de cultivo si todos tienen la misma prioridad los campesinos se dividirán dividirán digo proporcionalmente requería todo un subsistema de inteligencia artificial de granjas que dividiera la fuerza laboral inteligentemente y debido a la autonomía adicional de la inteligencia artificial individual no fue tan fácil como debería ser yo creo que eso es un buen punto a favor de de la macro gestión versus la micro gestión hay veces en que no es necesario ese nivel de detalle yo creo que probablemente deben haber un par de personas que digan oye pero como puede ser que no pueda asignar a los campesinos que yo quiero las granjas que necesito pero yo creo que la gran mayoría de las personas dicen para qué voy a hacer tantos clics prefiero asignar a la granja y de ahí me despreocupo y por último dice yo puedo poner la prioridad sobre los campos así que no creo que sea obviamente una tragedia que perdamos esa micro gestión sobre las granjas por lo menos yo no la voy a extrañar dice aquí a las probadores tampoco les gustaba la mecánica de los bueyes hubo cierta frustración debido a las limitaciones de cómo funcionaba la granja de bueyes después de una discusión sobre discord introduje el arado manual y planeo reintroducir el arado de bueyes de manera diferente pronto muy bien sistema ganadero lo que me lleva al ganado en versiones anteriores simplemente estaba unido al edificio construiste una granja de ovejas y las ovejas se engendraron allí periódicamente no esperaba que la gente quisiera realismo aquí pero lo hicieron o sea realismo de granjas en mi juego me dio al señor Invisible tuve que inventar una forma de comprar y vender ganado así que presenté a los comerciantes ambulantes de ganado y los mercados de ganado sin embargo los comerciantes de ganado causaron algunos atascos de tráfico mientras se abrían paso a través de las estrechas calles de la ciudad con sus rebaños además el mercado de ganado era un lugar vacío y feo el 99% del tiempo así que deseché todo el sistema y creé un edificio de comerciante de ganado en su lugar un comerciante que maneja la importación y exportación de animales también agregué una edad a las ovejas para que puedas comprar corderos si deseas invertir a largo plazo todavía se necesita hacer más funcionalidad de la gestión de ganado señores en mi juego medieval las ovejas envejecen yo lo digo con eso lo digo todo nuevo sistema de comercio esto parece como una especie de promesa presidencial nuevo sistema de ganado lo que me lleva al sistema de comercio originalmente tenía dos edificios comerciales a un comerciante a veces llamado puerto comercial los trabajadores importaron bienes de otras regiones a su región b un puesto de mercado los comerciantes visitan los puestos de mercado para comprar cosas por lo que si desea exportar algo debe construir un puesto y esperar a que un comerciante lo visite esto agregó algo de competitividad comercial ya que quien atraía a más comerciantes tenía más dinero no podía simplemente hacer un clic en botón de vender para generar dinero una cosa un poco más realista podemos ver de hecho ahí no sé si es un puesto de comercio pero obviamente es un bonito lugar para descansar para sentarse y sacar un poquito de agüita el problema es que hacía muy angorroso el comercio entre regiones así que en cambio introduce una visión general de comercio donde puede establecer su límite de exportación y importación y los trabajadores se cargan del resto el atractivo de mercado sigue siendo importante porque utilizar a sus propios campesinos para la exportación requiere más tiempo y esfuerzo que atraer a los extranjeros podemos ver entonces una imagen de lo que es lo que menciona la visión general de mercado de la ciudad de Reichenfurt y al parecer están sacando ah es nivel 2 en un puesto de nivel 2 y están revisando actualmente lo que es el trigo que vale 2 monedillas solamente importar y bueno obviamente podemos seleccionar distintas cosas está el trigo un pancito creo que es madera una vela que no sé qué o sea si es vela está bien y un cordero parece que es si estoy muy estoy 98% seguro que un cordero o me falla la vista o un cordero y dice aquí solamente importar y dice el stock que queremos es 1 dice aquí agua y suelo una de las cosas que me molestó fue que debido al mapa hecho a mano cuando los jugadores aterrizaban en el mismo lugar sus ciudades tendían a verse iguales para combatir esto introdujo una capa de vetas de agua subterránea el pozo debe colocarse en la parte superior y dado que el pozo marca el centro de la ciudad las ciudades también son siempre un poco diferentes muy bien dice aquí van a construir un pozo y debe ponerse sobre una vena de agua últimamente he hecho lo mismo con la fertilidad de los cultivos aquí puede ver varias superposiciones que muestran qué tan fértil es la tierra para diferentes tipos de cultivos trigo emmer lino cebada y centeno no estoy seguro si el centeno permanecerá ya que básicamente es un clon del recurso trigo la rotación del tipo de cultivo mejora la fertilidad y los rendimientos pero tiene que ser semi automatizado en el futuro porque los evaluadores tienden a ignorar esta mecánica bueno es bastante importante esto de la rotación de cultivo porque fue una parte importante la mejora de la eficiencia de los alimentos recordemos que las ciudades crecen con su estómago entonces obviamente si hay más comida disponible la ciudad crece así que durante la era media hora la rotación de cultivo fue una cuestión super importante dice aquí la evolución de la plaza del mercado la versión del trailer de anuncio tenía puestos de mercado individuales cada puesto vendía un tipo de bien esto estuvo bien para un par de puestos pero en sesiones más largas que los jugadores tendían a crear estos horribles caminos de mercado de serpientes que requerían una tonelada de microgestión ya no vemos una imagen no sé si se cargó mal por mi internet o esa es la imagen pero se ve bastante pixeleado pero dice debido a que colocó puestos individualmente por la ruta comercial más cercana resultó en estos largos trenes de puestos de mercado o sea uno después del otro después del otro después del otro lo que traté de hacer en su lugar es utilizar el sistema de campo nuevamente y creé una zona de mercado centralizada parecía más genial y resolvió la microgestión aburría pero tenía dos problemas tenías que configurar una gran plaza base al comienzo del juego donde solo necesitas uno o dos puestos el mercado se colocó a las afueras donde hay mucho espacio es un problema hay que balancearlo realmente lo que quería era que estuviera en el centro de la ciudad como solía ser en la realidad así que terminé combinando el pozo y el mercado en un edificio cuadrado de una ciudad que proporcionaba agua y espacio para los puestos una versión del mercado círculo con un pozo central lo que no me gustó es que todas las plazas del mercado tendían el mismo aspecto también fue un poco incómodo colocar gráficos a su alrededor ya que noté que los probadores luchaban por encajarlos perfectamente así que hice otra toma y dividirlo en módulos individuales mmm modular a lo prehistoric kingdom ok el módulo principal es un pozo y los puestos son módulos adicionales todavía tienes una interfaz de usuario central para tomar decisiones pero más control sobre el aspecto de la plaza de tu ciudad ah y la tela de colores se despliega cuando empleas vendedores ah que bonito que bonito o sea finalmente podemos crear nuestra propia plaza central propagación de la riqueza otra cosa que hicieron los jugadores que no me gustó es que mejorando todo ah que mejoraran todos los edificios de la ciudad al máximo en las ciudades reales obtienes un centro de la ciudad más agradable y las afueras menos desarrolladas pero ¿por qué el jugador debería hacer eso si él o ella tiene los medios para mejorar todo eventualmente? eso es muy cierto señores porque normalmente los juegos donde tú puedes mejorar cosas individuales tiendes a tener todo mejorado donde normalmente en este juego no es así dice aquí incluso en 2021 la falta de variedad y jerarquía realmente hizo que las ciudades más grandes fueran planas y aburridas todo se ve igual no tiene gracia mi opinión fue un sistema de propagación de la riqueza cuando un bien se vende en el mercado la riqueza se propaga hacia los hogares cercanos y solo puede actualizar los edificios que tienen suficiente riqueza almacenada sin embargo he recibido comentarios de que este sistema no es claro y es confuso ¿por qué no puedo actualizar esto? tengo suficiente plata sin embargo produjo muchas más ciudades orgánicas quizás se necesita otro giro en esta mecánica que sea más claro pero logre el mismo resultado hay que darle tiempo al tiempo no hay que apurarlo yo creo que este juego salga y salga pero bien sin ningún problema de bugs ni una escena pero dice aquí situación de la madera la capacidad de acercar es una maldición frecuentemente en lugares donde normalmente no me lo esperaría la madera en los juegos de estrategia tiende a ser solo eso es un símbolo destinado a representar todo desde enormes maderas de construcción hasta palos de flecha se vuelve extraño si puedes hacer zoom y mirar lo que está sucediendo con él o sea toman un un tronco gigantesco cierto y lo llevan ahí al señor de la flecha en la versión anterior tenía madera y madera bueno probablemente se refiere como madera como wood cierto el recurso y madera en tipo logs así como trocos o leño así que la madera era un recurso genérico utilizado como combustible en el invierno y para crear madera que se utilizaba para la construcción esta madera es como madera procesada si se quiere a lo minecraft lo que me molestó al respecto es que se representó de manera diferente dependiendo de donde aterrizó después de cortar el árbol eran estos pequeños troncos lo que la gente podía transportar físicamente después de convertirse en madera lo representé visualmente como tablones pero por supuesto cuando ocurre la animación de la construcción la ves como enormes vigas de madera no es un gran problema pero siempre me pregunté si podía solucionarlo la apariencia de la chancleta de la madera cambia constantemente entre diferentes imágenes dependiendo para que se usaba y eso hacía que a menudo se alargara o se acortara mágicamente encuentro razón no quiere demasiados recursos similares porque satura la interfaz de usuario y hacen que el juego sea más difícil de aprender también requiere salvaguardias adicionales para evitar una situación en la que no haya leña y los campesinos se cogeren simplemente porque tienen muchos recursos equivocados de madera una vez más no todos son grandes problemas sino dolores de cabezas adicionales pobrecillo del señor y aquí vemos obviamente los aldeanos construyendo una casa donde requiere madera en tipo leño y después obviamente les ponen ciertos tablones y ocupan el mismo recurso de madera entonces como extraño que solamente ocupe leños pero no tablones especialmente es lo que decía él dice aquí lo que terminé por ahora es madera y leña la madera son los troncos grandes y deben ser transportados por bueyes la leña es la madera cortada y puede ser transportada por personas pensé que tres recursos de madera abarrotan demasiado la interfaz de usuario así que por ahora estos son los dos que quedan en el juego sin embargo tengo el presentimiento de que a la gente le gustarán los tablones señor señores él está en lo correcto tiene que haber tablones o sea si queremos hacer y en un futuro ojalá existan los barcos vamos a ver si es tablones así que vamos a ver que dicen los probadores de juego reelaboración del diseño de sonido el ambiente resultó ser más difícil de lo esperado el mapa es grande y las estaciones están cambiando en el juego el ambiente tiene que adaptarse y evolucionar el jugador puede volar como un loco acercar alejar en una fracción de segundo si dos nodos ambientales con el mismo sonido se sincronizan por una rara oportunidad se producen extraños problemas de cancelación de fase también conocidos como sonidos terribles y extraños cancelación de fase muy importante lo que intenté fue separar los ambientes en cantos de pájaros individuales y ruidos que podían combinarse para crear un flujo ambiental sin embargo por alguna razón las aves individuales nunca suenan como un bosque provee el audio ambisonics 360 pero la disponibilidad de sonido era limitada el equipo era demasiado caro y la implementación de Unreal no sonaba tan bien como esperaba quizás fueron las muestras así que termine con un sistema de nodos de 5 puntos que sondea lo que hay alrededor del jugador y se ajusta en consecuencia nunca utiliza la misma muestra para evitar cualquier fase junto con los sonidos y ruidos individuales incidentales es lo suficientemente fluido y reacción al jugador es decir si gira en la cámara el ambiente gira lo cual es muy superior a lo que tenía antes muy bien normalmente no se toma en cuenta el diseño de sonido yo creo que es una de las cosas más importantes del juego porque un juego puede verse muy bonito puede ser muy bueno pero si tiene mal sonido a la larga aburre suciedad y caminos suciedad para potenciar el aspecto orgánico de las ciudades agregué un sistema de caminos erosionados los caminos se crearon por donde pasaban los campesinos sin embargo durante un juego largo no se veía tan genial como esperaba por ejemplo la gente viajaba mucho al bosque para cortar árboles y creaba estos patrones extraños bueno una imagen que nuevamente no se si es mi internet o que si yo pero una imagen que muestra los caminos erosionados muy feitos como rayos desde el centro de la ciudad en vez de verse algo orgánico dice que resulta que si simplemente erosiones la hierba donde caminan los campesinos después de mucho tiempo obtienes resultados geométricos extraños como este debido al tamaño del mapa la resolución de la textura de la ruta tenía que ser alta y nunca era suficiente terminé descartando este sistema y en cambio tuve más cuidado al colocar más caminos pequeños entre edificios de una manera más controlada era una buena idea de lo más probable que la implementación haya sido un poco jodida rebeliones e incendios ay mierda creo que en el momento de avance del anuncio cuando la lealtad de la región cayó a menos 100 pierdes el control sobre ella cuando pierdes todas las regiones pierdes el juego obviamente no era lo suficientemente divertido perder y por lo tanto no podía ampliar el desafío sin que fuera frustrante logré agregar una mecánica de rebelión donde una parte de tu población se dividiría y formaría una banda de bandidos estos bandidos saquearían tu ciudad quemarían algunos edificios y eventualmente después de recolectar suficiente botín se irían esto también allanó el camino para una mecánica de asalto en futuras actualizaciones los vikingos dice aquí posteriormente agregué la capacidad de los campesinos de correr al pozo más cercano tomar baldes de agua y combatir los incendios mecánica de incendio en mi juego medial eso así me gusta reelaboración de la banda sonora para el soundtrack del juego me asocié con una empresa llamada Pressure Cooker Studios están trabajando con compañías de alto perfil como Epic Games o Netflix y estaban ansiosos por ser parte de Manor Lords trabajamos con un presupuesto limitado y se tomaron algunas iteraciones para encontrar un equilibrio perfecto entre cinematográfico y auténtico y podemos ver ahí los dos músicos con instrumentos de la época no los conozco pero si puedo identificar un arpa y un acordeón vayan a saber ustedes que son la balalaica o no sé como digamos esos instrumentos pero es aquí hemos estado repasando cada pista y revisándola aunque estoy muy contento con la música de los trailers en el modo de juego que creo en modo de juego creo que tuvimos problemas con un estado demasiado alegre y en algunos lugares con una falta de autenticidad en el sonido trajimos nuevos músicos talentosos que nos ayudaron a impulsar el medievalismo del sonido mientras mantenemos un sabor cinematográfico y no lo hacemos sonar como la típica feria medieval bueno no voy a escuchar la música ahora porque obviamente es muy largo pero ustedes lo pueden revisar se pueden meter el link va a estar abajo en la descripción del video para que puedan leerlo por su cuenta está en inglés pero se puede traducir obviamente creador de escudos y bancartas en el antiguo sistema todo lo que tenías que elegir era un color y un símbolo era suficientemente bueno pero muchos jugadores estaban interesados en algo más así que creé un creador avanzado de escudos de armas ah mira extraordinario que bonito no aquí aquí nos vamos a divertir chiquillos cuando jugamos este juego vamos a crear una cota de armas del tío Skult dice aquí los estandartes de la unidad en el juego mostrarán su abrigo pero parte del estandarte debe permanecer individual para cada unidad el símbolo de la unidad es su insignia personal que ayuda a identificarlos en una batalla así que estoy cooperando con algunos artistas para traer una variedad de diseños dice aquí evolución de unos santos padronos San Jorge ahí vemos el señor pegándole a una serpiente esa fue la primera y después el diseño final con un dragón ahí con una lanza igual el primero me gustaba mucho el primero tiene como una una pasada más medieval así tipo bizantina y el otro último ya es como más medieval medieval pero el primero me gustaba mucho también el del medio está como más o menos sin embargo los símbolos ya no aparecen en las unidades lo sé a algunos de ustedes no les gustará pero después de los rediseños lo que más me interesaba era la individualidad de los soldados creo que es la mejor opción la más realista para que no sean uniformes ok reelaboración de la inteligencia artificial cada capio que hice significó que la inteligencia artificial se volviera obsoleta parcelas residenciales ya no puede construir casas nuevo sistema de mercado no se puede comerciar nuevo sistema de reclutamiento no puede luchar entonces en su mayor parte dejé de trabajar la inteligencia artificial por un completo hasta que supe que las reelaboraciones principales estaban más o menos terminadas últimamente he podido volver a enseñar a la inteligencia artificial a utilizar los sistemas pero aún me faltan un par de meses para que sea totalmente competitivo un par de meses ojo con esa fecha arreglos arreglos y arreglos tengan en cuenta que para cada característica principal hay 10 correcciones menores o mejoras en la calidad de vida no lo ves en los avances porque no es llamativo pero esto es lo que hace el juego esto es lo que hace que el juego sea bueno al final hay que darle crédito a este señor obviamente por dedicar tantas horas de su vida en este juego que ojalá y de fondo mi corazón lo digo ojalá le vaya bacán y pueda crear más juegos como este o dejar este juego como su joya cierto y con hartos DLC y con caleta de contenido pero es aquí muchas cosas más quería hablar sobre las condiciones de victoria la progresión tecnológica el almacenamiento diplomacia señales dinámicas de efectos especiales autonomía de la inteligencia artificial pero resulta que alcancé el límite máximo de palabras tal vez sea lo mejor la próxima vez nuevos socios en la industria bueno en esta parte la voy a obviar un poquito pero obviamente dice que se asoció con una empresa que era como se llama el señor Hooded Horse que también ha sacado otro juego de estrategia que yo no lo conozco personalmente pero obviamente van a ser los publicadores de juegos y le están pasando también un poquito de dinero le están pasando mano de obra para que él pueda crear su juego y obviamente está en el mejor interés de los publicadores que el juego sea bueno porque también le llega cierto su platita entonces dice que le está llegando plata aparte de patreon tuvo una colaboración con envidia también entonces le está yendo bien este señor por ahora dice aquí ahora el gran anuncio aplicaciones alfa cerradas abiertas o sea hay que ahora si están listas las aplicaciones para poder jugar el juego de verdad y no es necesario molestarlos con tanto pero decirles que el tío Skull ya lo tiene listo o bueno ya tiene listo la aplicación ojalá quede ahí recen chiquillos para que podamos jugar ustedes también pueden como les digo ustedes pueden leerlo está en inglés pero si se pueden meter a un discord y conversarse con un bot para que para que como se llama les dé la opción son muchos son como 7000 personas no creo que los den a todos pero obviamente uno espera lo mejor cuando juego realmente aprecio toda su paciencia y espero que ahora comprenda mejor por qué se tarda más de lo esperado no tenía que reelaborar todas estas cosas pero quería hacerlo y me arriesgué creo que todos los rediseños principales quedaron atrás pero primero quería escuchar los comentarios de los evaluadores antes de hacer público el acceso temprano y todavía quedan algunos edificios por rehacer y la inteligencia por mejorar por ahora espero que me disculpe por dejar la fecha de lanzamiento como por anunciar eso es todo por hoy gracias por seguirme y toda la ayuda uff señores y señores que largo es larguísimo este diario pero cubre más o menos o en verdad cubre muchas cosas que uno esperaba ver en el juego que ya de por si era bueno o sea tú yo en el 2018 he dicho este juego yo lo quiero jugar ahora pero la paciencia es una virtud y lo que uno espera se retribuye después donde en el 2022 vamos a tener un gran juego no sé si vaya a salir a finales de año puede ser a finales de año puede ser a inicios del siguiente año pero yo felizmente espero lo que sea para poder jugar este juego que me imagino va a seguir va a seguir sumando cosas o sea yo veo que suma y suma y suma y suma va a ser un juego genial el juego de estrategia si o si va a estar en el canal junto con victoria eso obviamente cuando salga lo vamos a ver más en detalle cualquier noticia yo les voy a avisar si es que por ejemplo salgo escogido como alfa tester o conozco a alguien o que si yo les voy a avisar ahí para mantenerlos al día así que vamos a ir para arriba extraordinario y bueno obviamente hemos llegado al final de este diario del Manor Lords iba a ser diario de victoria pero no diario del Manor Lords que fue muy largo y espero que hayan llegado al final y obviamente si les gustó pueden dejar su like suscribirse aplicar la campanita para recibir todo tipo de notificaciones y obviamente un comentario estaría muy gracioso si llegaron al final dígamelo digan tío Skull yo lo escuché hasta el final ese soy yo el que se queda hasta el final bien así que así que eso fue chiquillos espero verlo el miércoles con más victoria espero verlo el viernes con un video un video un video nuevo un video nuevo y obviamente el tío Skull y como siempre se despide un video y un video y un video y un video